Entonces, es otra oportunidad de participar en las actividades de Space Generation. También hay, como en el Congreso de Octubre, también hay paneles de discusión con líderes de todo el sector. Y bueno, es JC México, actualmente son dos puntos nacionales de contacto. Soy yo, su servidora, y tengo también el apoyo de Jorge Vega. Él está terminando sus estudios en el Politécnico. Y bueno, aquí están nuestros correos, para cualquier información se pueden contactar con nosotros. Y bueno, Jorge termina su término, vaya, cada punto nacional de contacto tiene dos o cuatro años de servicio en Space Generation. Jorge estará terminando su periodo en junio, entonces también estaremos buscando otra persona que me apoye a mí a llevar todo lo que son las actividades aquí en México. Recientemente, bueno, aparte de las participaciones, como les comentaba, de organización, en lo que hemos estado involucrados Israel y yo, en la coordinación de los proyectos. También en el 2012 hubo cuatro alumnos del Tecnológico de Monterrey, en Saltillo, creo. Ellos estaban haciendo un proyecto en coordinación con la NASA y de esa manera obtuvieron fondos para asistir al Congreso en Nápoles, en Italia. Este año, en febrero, también me tocó representar a Space Generation en la Asamblea del Comité de Usos Específicos del Espacio Exterior en las Naciones Unidas, además de representar también a la Asociación Internacional de Seguridad Espacial. Entonces, hay actividad de presencia en México, pero queremos hacerla más fuerte, que haya más jóvenes que puedan participar. Y bueno, aquí los grupos de trabajo, los vamos a dividir, va a presentar Israel una parte y yo otra parte. Bueno, esta es básicamente cómo utilizar la tecnología espacial para el manejo de los desastres naturales. Sabemos que México tiene terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías. ¿Meteoritos? ¿Meteoritos? ¿Meteoritos también? O sea, México es rico en esa parte, diversosamente. Entonces, claro que México es un nicho, es una parte que nos concierne bastante. Este grupo está básicamente enfocado en llevar, realizar toda una investigación en ese aspecto, de cómo se pueden utilizar este tipo de cosas para manejar, y obviamente no se puede ver venir, ¿no? Pero sí para manejar a la hora que nos pega el desastre. Me parece que esta, ¿cómo se llama? Sandra, ¿no? Sandra Cabrera. Sandra Cabrera, que es mexicana, y de hecho trabaja para el Fiscal Mexicano. Es parte también de, ella está liderando también este grupo, entonces, digo, tenemos ya bastante representación, y creo que pues eso es muy bueno, ¿no? Que tengamos gente que está aquí local y que ustedes puedan trabajar, ¿no? En este grupo van a trabajar con gente de todo el mundo, y algo gracioso o algo interesante que pasa con ese tipo de grupos de trabajo, de repente se ponen de acuerdo a trabajar juntos, y por ejemplo ponen la junta, y bueno, pues la junta se va a enlazar gente de Israel, de África, de Asia, de Latinoamérica. Entonces, para algunas personas, digo, están despertándose a las 4 de la mañana, para alguien ya es noche, entonces, digo, es la forma, la dinámica que se trabaja, es algo muy interesante, y bueno, te los recomiendo mucho, ¿no? Entonces, este es uno de los temas, y también tienen presencia en, se publican papers de investigación, y también, bueno, a esto les puede abrir mucho las puertas para que ustedes puedan entrar a los gobiernos internacionales, entonces, digo, véanlo como una oportunidad, y como una puerta, que les pueda abrir el camino, ¿no? Este otro es sobre la juventud, y los sistemas globales de navegación por satélite, en este caso, yo en el 2009, cuando estaba en Corea del Sur, el proyecto que nos patrocinó la Agenda Especial Europea, era para, este, precisamente, cómo utilizar los sistemas globales de navegación, para manejar problemas de tráfico en ciudades grandes, como en Nigeria, obviamente en la Ciudad de México, y generamos una serie de recomendaciones, y bueno, se les presentó la Agenda Especial Europea, y bueno, a partir de ahí, han seguido trabajando, este, este es un, este es un, una parte que, que la NASA está muy, muy, este, relacionada con este proyecto en específico, Stephanie Wan, que está en Washington, D.C., y junto con Sandra, que está aquí en México, ellas son las líderes de este, de este proyecto. Sandra no es de aquí, pero han hecho colaboraciones de, de workshops. Y bueno, ellos también ya han publicado varios papers, de hecho, ellos han presentado, este, en, 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 en los varios congresos internacionales, entonces, creo que estos son, como les digo, estos son cosas que, que ustedes se pueden unir, no nada más, no se necesita que sean expertos, simple y sencillamente, eh, que estén interesados, eh, pueden aportar desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, creo que, creemos que, 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 siendo ingeniero, o siendo abogado, o de cualquier rama de tu, de tu, de tu investigación, puedes aportar, ¿no? Desde tu perspectiva, claro que se puede aportar en cada tema, y cada, y eso puede agrandar, las posibilidades de la aplicación de este tipo de tecnologías, entonces, eh, siempre se, pues sí, este, eh, 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 con la apertura, ¿no?, de que puedan participar. Ah, sí. Y también, otro de los grupos, que no tenemos slide, eh, en mi caso, fui invitado, la verdad es que no tenía tiempo para poder colaborar con este grupo, pero es sobre la, la, el, la cuestión de las leyes espaciales, Space Law, eh, básicamente, eh, con, ahora con los cambios tecnológicos, con la apertura del, de, lo que es la, la industria privada, se está bajando lo que es el costo para poder accesar al, al espacio, ¿cierto? Anteriormente, con el Space Law, el, 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 ¿cómo se dice? Transmurador espacial. Transmurador, transmurador espacial, eh, el costo para llegar a, a la órbita baja, eh, era de 10 mil dólares por kilogramo. Entonces, imagínate, si tú pesas, no sé, 60 kilómetros, 60 kilogramos, este, costaba 60 mil dólares, ¿no? Algo así, para, para, para poder llegar al espacio, para poder subirte. Entonces, actualmente, ya con la industria privada, que se le abrió la, 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 las puertas, eh, se está bajando ese, ese, ese costo, esa es la, la principal función, lo que está llevando a que se van a, a, a reutilizar, o se tienen que renovar, lo que son las leyes espaciales, eh, porque ya se planea, eh, hacer minería, eh, en asteroides, inclusive la Luna, que eso nos va a llevar más tiempo, ¿no? Pero al menos, ya ahorita ya existen, eh, empresas, de hecho que hay gente que estuvo en, en los congresos con Space Nation, que están trabajando en esas empresas, como Michael Schwab, de hecho estuvo en uno de mis grupos, este, ellos, eh, lanzaron la, 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 la empresa de Deep Space Mining, y entonces, este, este, todo esto está obligando a que las, los tratados internacionales sobre el espacio, sean, eh, tienen que ser rediseñados, para que puedan sustentar a lo que es la industria privada, entonces, este, este, ese es otro grupo que está también trabajando, y bueno, pues eso es igual, este, si necesitan algún contacto de cómo poder unirse a estos, a estos grupos de trabajo, con Carlos, con el servidor, con mucho gusto, ¿no? Otro de los grupos de trabajo, eh, se enfoca en la investigación sobre los objetos cercanos a la tierra, esto es básicamente, eh, se enfoca en formas de buscar o hacer investigación de cómo detectar, eh, nuevos objetos cercanos a la tierra, eh, también, eh, se lanzan convocatorios en grupos de investigación acerca de qué metodología se podría usar nueva, eh, acerca de, de, del tema de mover el asteroide en caso de que, eh, tenga alguna, eh, algún riesgo de impacto con la tierra, este, y también, eh, últimamente, eh, se hizo un acuerdo, eh, con una de las instituciones de Estados Unidos, eh, para que se hiciera, se hiciera una convocatoria para darle nombre a, a, a uno de los asteroides. Entonces, este es un grupo de trabajo igual, eh, que tiene el apoyo de agencias espaciales y, y de grupos, eh, de organizaciones, eh, internacionales. También buscan mucho, eh, hacer un impacto en la divulgación de este tema, y, este, que más, organizaciones, que más países, eh, tomen conciencia de lo que son, eh, tal vez, tal vez los asteroides o la importancia de poder detectar este tipo de objetos y poder, este, evaluar si hay riesgo o no, eh, para la vida que matieran. Esas son algunas de las competencias o de las actividades que el grupo hizo, como ya les comenté, para encontrar nuevos objetos, para mover, eh, qué tipo de tecnología podría usarse aquí, hubo una, una competencia de un paper técnico, entonces los miembros de Space Generation tuvieron la oportunidad, si ellos tenían una investigación o alguna idea, de presentar su paper, de presentar su, su idea de cómo la tecnología se podría usar para mover un asteroide. Eh, el ganador fue también, este, al tiempo se publicó en una, en una de las, este, revistas internacionales, de que era una muy buena idea, y de que se podía implementar, eh, y ese es una de las, de las, de los concursos que tuvimos más recientemente, se cerró ahora el 30 de noviembre, lo estuve más o menos publicando en, en una, en una, los grupos de Facebook, a través de la agencia, a través de la SOMESITA, para tener, este, algunas, algunas, eh, sugerencias de mexicanos, me informaron que, que querían más, porque habían recibido cinco, entonces, bueno, al menos hubo cinco propuestas, eh, pero busco que todas las actividades de Space Generation, eh, tuvieran más, más propuestas de, de mexicanos. El otro, el otro, el otro de los, de los grupos, es sobre los satélites pequeños, eh, son personas que ya tienen experiencia o tienen interés en el sector de satélites pequeños, los líderes que están llevando este grupo, actualmente están trabajando en alguna de las, de las compañías como Astrum, en, en Estados Unidos, en Alemania, y que están dedicados al desarrollo de, de Smallsats. Eh, ellos buscan que los alumnos, o con las escuelas que están desarrollando Smallsats, se puedan dirigir a ellos y ellos darles algún asesoramiento, algún consejo de, de cómo llevar a cabo el proyecto. También buscan, este, informarles acerca de las leyes, como John lo decía, de que deben de cumplir con la regla de los 25 años, que el Smallsat tiene que reingresar a Tierra en un periodo menor de 25 años para evitar el problema que ya tenemos de Space Agreement. Entonces, eh, este grupo me mandó un video para, también quería decirles a ustedes y explicarles lo que es Smallsats Group. Mi nombre es Klaus, y soy uno de los colegas de la SQC Smallsat Let's Project Group. The Smallsat Let's Project Group has three objectives. First of all, motiva a Start-ups y a Young Professionals a entrar en el mundo de Smallsat Let's, en particular, a la base de exploración. Second, give some career and project assistance a los personas, a los profesionales que están ya en este industrio. And third, provide up-to-date information sobre relevant temas, especially regarding what directions to take in the future and to assist in legal and policy issues. These three objectives lead to two axes of action, observing and encouraging. We are analyzing the trends in the development of the Smallsat Let's Industry and therefore form different groups. We are analyzing, for example, what are the benefits of Smallsat Let's for developing countries or what is the benefit of using Odin Azure's software for the keeps-up. We are scientists, we are engineers and even lawyers. If you're interested in joining us, if your company works in the field of Smallsat Let's, you can contact us per email, you can check out our Facebook page, you can follow us on Twitter and we can discuss with us the knowledge and bridge, looking forward and hearing from you. Well, that was the music. If you want, then we'll try without the recording. Maybe it's more... Yes, it's more important. The recording now has more volume. Well, the next group is about security espacial. They focus on all the topics related to the security of the projects, in all the topics of the space space. They focus a lot on the space area or space space space. They focus a lot on the regulations that currently exist and also on ideas of how to organize a little bit more the policy espacial, not so easy, but how to organize it to provide more security, both in the management, both in the technical issues and in the human issues. And, well, this is a very strong group, in particular, the organization of the security espacial of which I am a part of is one of the organizations that support us as part of giving us conseils and guides to this group of work and also giving us opportunities for becas to the members of them. We sent them also a video. Let's see if we can hear a little bit more. Then let me see if we're moving forward, done this one! cientific talked about this. Oh alright, when come into the middle group, microfifenoportis, we're everything. ...allowing an international forum for youth and staff, en el segundo generación de espacio de crisis. Este año hemos sido muy feliz para presentar nuestro research a la 6ª conferencia y hemos tenido un debate sobre el debate sobre el espacio de la vida y la actividad de la vida. Aquí hay un descripción de algunos proyectos que hemos trabajado en 2013. Ha sido sido muy claro en el año pasado que el issue de espacio de la vida en particular en los altos no se han ignorado o simplemente mitigado. El debate sobre el debate sobre la señora Agustinata de la Spacia y la cortamos. El debate sobre el debate sobre la vida y la cortamos. La actividad de la vida debe ser impulsed si continuamos a seguir actividad de la vida y beneficiar de ellas. Sin embargo, mientras que el concepto de ADR no es nuevo, ha sido aún no implementado. Esto es solo porque de los problemas económicos, legales y políticos relacionados con la vida de la vida. Las cosas de ADR no son significativos y en el clima de hoy en el clima de la fiscalía son no más difíciles de ser covered de cualquier actor. Además, ADR conceptos brindan muchas preguntas sobre la responsabilidad, protección de información, seguridad y la seguridad. Además, por la naturaleza de la dual-use de ADR, cualquier venture necesaria necesaria de considerar la responsabilidad de la responsabilidad Nuestro proyecto aims a explorar algunos de estos desafíos y proporcionar un económico, político y legalmente viable ADR opción. La política alone no puede alleviar el problema de la debilidad. Necesitamos hacer acción por eliminar los objetos que ya están en el lugar. Los investigadores en el mundo proporcionan diferentes tecnologías para resolver el problema de la debilidad. Nuestro proyecto The AMR Technical project team has proposed a novel solution for the removal of large rocket bodies from polar orbits. This concept is based on modifying an upper stage of a space launch system by fitting it with a graviing mechanism and an electrodynamic tether. This solution enables each launch to remove at least two large objects from space while also delivering an acceptable payload to a target orbit. That's a short snapshot of what we be looking into in 2013. If you'd like to get involved with some of our projects en 2014. Feliz un email o join our Facebook page. que están tomando una fuerte parte del sector espacial, como es SpaceX, como es Deep Mining, Bigelow, Virgin Galactic. Entonces, ellos buscan enfocarse al tema de cómo está creciendo, a ver cómo está creciendo este sector, porque básicamente de aquí en adelante las agencias espaciales tendrán que trabajar de la mano con la industria privada. Anteriormente, en la época del Apolo, era totalmente la agencia y gobierno solamente. Esto ya cambió. Incluso NASA está dejando que las compañías privadas desarrollen las cápsulas para reemplazar lo que es el transbordador espacial y hacer un equipo. Entonces, este grupo de trabajo se enfoca en evaluar todo este tipo de empresas, de crear y ver que los jóvenes, si tuvieran alguna propuesta, alguna idea de algún proyecto, evaluar la visibilidad, si se podría realizar, qué tan factible es. El modelo de negocios, si realmente podrían haber ganancias o no. Entonces, es darles una guía sobre esto y ver negocios de trabajo. Ellos también nos mandan un video para explicar un poquito más de lo que es este grupo. Además, con un preámbulo también, Virgin Galactic lleva ya desde el 2006, 2007, más o menos, trabajando con lo que es el turismo espacial, con su vuelo suborbital. Ya sacaron una primera versión, el Space One, y ahora ya tienen el Spaceship Two, y ya está en fases de prueba. Solamente me ha tocado estar en discusiones de la FAA, que es lo que regula los vuelos en Estados Unidos. Y para ellos es otra vez volver a recrear todo lo que son las leyes y las regulaciones que implica un vuelo suborbital. Entonces, ahorita están trabajando a la par la normatividad y las reglas, las leyes, para ese tipo de vuelos. Y también están trabajando con lo que es el área de pruebas de la tecnología. Esto ya está, la Spaceship Two ya está hecha en el 2013. Entonces, tal vez un par de años para que esto sea una realidad, de poder hacer vuelos suborbitales. Y como esta compañía, están también otras compañías. Entonces, esto viene muy fuerte. Y digo, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Una anécdota, ahora en agosto me tocó estar platicando con una chava que trabaja en la FAA, que es la Federation of Aviation de Estados Unidos. Y me comentaba que hace años, cuando ya no se creaba Spaceship, llega él a la compañía, su idea cuando empezaba era Viajes a Marte. Su tirada a futuro es poder llevar una tripulación a Marte. Entonces, pidió una cita, pidió para platicar, para ver cómo eran los permisos para él crear una empresa. Y nadie le creía. O sea, era, o sea, por acá atrás se reían de él. Porque decía, bueno, esto es, él cree que lo va a hacer solo, ¿no? Porque antes era, no tienes el apoyo al gobierno, esto lo hace el gobierno, ¿no? Entonces me dice, nadie, o sea, lo vimos y dijimos, bueno, ¿y este quién es? No creo que lo vaya a hacer. Y fue tan fuerte todo el movimiento que ha creado Elon Musk en cuanto al éxito que ha tenido SpaceX. Claro que han tenido fracasos en su línea de aprendizaje. Pero fue tan fuerte que ahorita la FAA, que antes era, bueno, tenían un solo organismo para ver todo lo que era lo de aviación, el sector aéreo. Tuvieron que separarse, o sea, parte de la FAA, pero fue una como oficina aparte, para dedicarse específicamente a la industria privada del sector especial. Entonces estamos buscando ahorita, lo que me comentaba es, estamos viendo si ya de plano nos separamos y necesitamos una organización aparte de la FAA, o seguimos como un attache de ellos, pero ha creado un movimiento muy fuerte, ¿no? Que está creciendo. Veamos lo que nos dice Fili. Dear students and delegates, my name is Phil Meyer, and I'm one of the colleagues of the Commercial Space Project Group at SGAC. I'm very glad to be able to send my greetings to you to Mexico today, and to give you a very quick introduction about our project group and what we do. So if you're fascinated by commercial human spaceflight, by space tourism, space mining, the ventures of Virgin Galactic, SpaceX, Bigelow Aerospace, or any of the other numerous new companies that have come up in the space field, and if you're asking yourselves, what are their business plans, what are their opportunities, what are the challenges they're facing, where might this whole development take us, then it might be worth for you to have a closer look at our project group. We want to have a look behind the curtain of commercial space activities by analyzing the industry and the markets. We want, and we want you, to gain a closer, better understanding of the space industry that will eventually help you to find your way in this industry, and possibly also in the realm of entrepreneurship in commercial space. So what do we exactly do, and how could you get involved? We mainly work in... ... ... ... ...